Hola chicos, ¿Cómo andan? Espero que bien. Y chicos les haré un promo a mi otro canal. Es un canal secundario que muchos lo esperan hace 4 meses que no subo este canal. Y se llama Jorge Hidgames. Es un canal en donde subimos otros juegos que no tienen nada que ver con Roblox. Y chicos suscríbanse a mi canal secundario para llegar a los 20 subs. Así que adiós.